Te sientes, vas a estar en el Pop Urban Panel, porque tú tuviste una canción número uno, materialista featuring Nicki Jam. ¿Qué significa esta fusión y estar aquí en el panel hoy? Bueno, ¿qué te puedo decir? Primero sorprendido con la invitación, la verdad no me lo esperaba, pero ya cuando me familiaricé, estoy bastante dispuesto, porque actualizado con todo lo que está pasando y en la música, creo que todos los conceptos de todas las personas, de todos los artistas que vamos a estar acá son válidos y a la vez representativos para seguir aprendiendo un poco más de la industria. Has visitado Londres, España, con tu nuevo álbum Gente Valiente. ¿Cómo ha sido eso, llevar tu álbum, tu música, que es el Vallenato, a estas partes del mundo? Bueno, mira, ya son 15 años de carrera. Cada salida que uno hace, cada tour que uno hace, siempre lleva a uno expectativas, sueños, muchas ganas, hay sabores, sin sabores, alegría, tristeza, pero lo más importante es que se cumple el fin, que es todo el tiempo llevar alegría, llevar un mensaje de amor en cada uno de los sitios donde nos presentamos, ¿no? Claro que sí. Y también tienes tu nuevo sencillo que está por salir. Pero me cayó como anillo al dedo, sí, por un beso de tu boca, me cayó como anillo al dedo porque esta semana estoy de lanzamiento, lanzo canción, lanzo video, entonces qué más acá en Billboard poder anunciar mi nueva canción por un beso de tu boca. Y ese sencillo, platícanos un poco de esa canción. Bueno, mira, es una de las canciones, como que se puede decir, como que más equilibrada del álbum, tiene de todo un poquito, vallenato fuerte, el acordeón ahí, tanto en la mitad como al final, y una letra muy cotidiana, una letra muy cotidiana, tú sabes que estamos en un relevo generacional de compositores, de sonido, y es una canción full actualizada y fácil de aprenderse. Y ahora que estamos en eso de la fusión del pop y el urbano, o fusión de otros géneros, con quién te gustaría trabajar, que tal vez sería lo opuesto a lo que tú haces. Bueno, mira, en estos días estoy ya trabajando porque el próximo álbum ya lo estoy direccionando, ya lo comenzamos a direccionar, y vamos a trabajar porque hayan al menos algunas cuatro colaboraciones. Entre esos, es lógico que tengo que ir con un reggaetonero, es lógico que tengo que ir con un reggaetonero, estamos buscando un salsero, vamos a tocar la puerta a alguien, un artista de bachata y lógico de pop.